La Liga Coahuilense de Béisbol próximamente podría convertirse en una realidad, ya que en las siguientes horas representantes de diferentes organismos en el Rey de los Deportes sostendrán una reunión en la capital del estado de Coahuila para poner sobre la mesa los aspectos a considerar para que esta liga deportiva se lleve a cabo en los siguientes meses. El objetivo de esta liga organizada será darle paso a los jóvenes prospectos de esta disciplina deportiva, para que puedan mostrarse y aspirar a selectivos nacionales o internacionales bajo la lupa de distintas franquicias del ámbito profesional, para que funja como semillero del béisbol mexicano en donde se pretende forjar talentos para el futuro. Será este siguiente día 22 de julio en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte, donde los representantes de diferentes organismos del béisbol se reunirán para aterrizar el Plan de Acción, en donde seguramente se contará con asistencia de equipos saltillenses así como de otros municipios del estado de Coahuila, mismos que estarán interesados en participar y darle vida como la primera generación de la liga coahuilense de béisbol. Tentativamente este torneo deportivo estatal estará arrancando con sus acciones para el próximo mes de septiembre, la cual será una importante opción para aquellos equipos semiprofesionales y profesionales de foguear a sus jóvenes prospectos, con las miras puestas en un futuro cercano y pulir el talento de los jóvenes atletas en el rey de los deportes. Para RSG Media informó Gabo Martínez.